Y estos son, estos dulces yo creo que son los, miren que colores más vistosos, más bonitos, que colores aquí los estoy viendo, son colores muy bonitos y creo que esto es lo atractivo prácticamente de comprar los dulces aquí en cualquier parte por los colores. Entonces, estos son sin duda los tradicionales, los huevitos que comprabas cuando estabas acá en El Salvador y te daban una choca para que fueras a la tienda. ¡Exacto! Mmm, sí, son de los dulces tradicionales salvadoreños, no sé realmente cómo, cómo le llaman, pero ya vimos, ya probamos los cacahuates y estos no son cacahuates, son, pues uno en la tienda cuando iba a comprar le decía a la señora, me dan una bolsita de huevitos y ya la señora sabía que eran estos, que estos eran los huevitos que te tenía que dar.